Conectando con Huawei No todos son buenas noticias, y es que Huawei confirma el fin del servicio Huawei Music Premium. La aplicación de reproducción de música ya hacía meses que no admitía nuevas suscripciones a estos servicios, con la que podías acceder a millones de artistas y canciones para la reproducción en cualquier lugar, era el Spotify de Huawei. El servicio Premium se sustituirá por un servicio gratuito de reproducción de radio musical y de reproducción de música que tengamos en nuestro dispositivo. El comunicado que han compartido es el siguiente. Estimados usuarios de Huawei Music. En los últimos años, nuestra misión es proporcionar a nuestros usuarios aplicaciones y servicios innovadores. Huawei Music fue creado para proporcionar servicios esenciales de música y entretenimiento. Debido al reciente desarrollo comercial, el servicio Huawei Music Premium se suspenderá el 31 de agosto de 2023 y se cambiará al servicio de radio musical gratuito. Con este cambio, queremos centrarnos por completo en construir y expandir un entorno tecnológico sostenible para todos nuestros usuarios. Nos gustaría dar las gracias a todos los usuarios que han sido leales a Huawei Music desde el principio. Si tiene alguna sugerencia o pregunta sobre el procesamiento de datos de Huawei Music, puede comunicarse con nosotros en https2.3uws.wabay.com a través del enlace, contáctenos, en la parte inferior del sitio web oficial de Huawei. Si tiene más preguntas sobre esta actualización del servicio, puede ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente. Ampliar las opciones de entretenimiento para todos los usuarios de Huawei sigue siendo un asunto cercano a nuestros corazones. Junto con nuestros socios, esperamos poder ofrecerle aplicaciones, herramientas y servicios nuevos e innovadores en 2023. ¿Te ha gustado este video? Pues aquí te dejo algunos más. Apoya este contenido con un me gusta, compartiendo el video y dejando un comentario. Y sobre todo, suscríbete al canal para estar al día con Huawei.